La historia de la bruja de Bell, comienza en 1817 en la granja de John William Bell, un granjero prominente que vivía justo al norte de Adams, Tennessee. John Bell, vio una extraña y horrible criatura, descrita como un perro grande con la cabeza de un conejo, acechando en su tierra, trató de disparar a la bestia pero desapareció, más tarde se encontró con una criatura mucho más grande, según él, parecía un pavo deforme, que también se desvaneció. A raíz de estas apariciones, la familia Bell, que consistía en John, su esposa Lucy, y sus ocho hijos, comenzaron a escuchar sonidos inexplicables, estos a veces se manifestaban, como si alguien estuviera arañando las paredes de la cabaña o como si estuvieran jalando cadenas en el techo de su hogar. Los ruidos extraños continuaron, y finalmente, las manifestaciones físicas comenzaron a ocurrir. Los miembros de la familia fueron aboceteados, pateados, pellizcados y con frecuencia a la mitad de la noche, las sábanas de las camas eran arrancadas por una fuerza invisible. Sin embargo la hija de 12 años de edad, de los Bell, Betsy, parecía tener el peor trato. Ella fue aboceteada, estrangulada, empujada de las escaleras, y hasta tenía alfileres clavados en su cuerpo. Al principio, la familia pensó que la chica estaba inventando las historias, pero finalmente tuvieron que aceptar que Betsy, estaba bajo algún tipo de asalto sobrenatural. Al ver que los hechos empeoraban, John Bell, le contó la situación a su vecino y amigo, James Johnston, quien llegó a la casa para ver por sí mismo la inquietante situación que vivía la familia. Johnson llegó a la conclusión de que el espíritu entendía el lenguaje humano y que Betsy, era el centro de la obsesión. Se reunió con otros vecinos, y decidieron ayudar a la familia de Bell, lo mejor que pudieron. Un comité vigilaba la casa durante toda la noche, para tratar de aplacar al espíritu, pero todo esto terminó por provocar, un ataque especialmente horrible y desafortunado a Betsy, la hija menor de John Bell. Un gran número de vecinos, ofrecieron a sus propias hijas para que durmieran con Betsy, pero esto solo consiguió aterrorizar a las otras chicas también. Con el tiempo, la voz de este espíritu, se fue fortaleciendo hasta el punto que era ruidosa y comprensible, cantaba himnos, citaba pasajes bíblicos, podía mantener conversaciones inteligentes, y podía predecir con exactitud acontecimientos futuros. Durante este tiempo no se sabía quién o qué era la entidad, sin embargo tiempo después el propio espíritu se identificó como, Kate Butts, quien era una vecina de John Bell, sin embargo, la verdadera Kate Butts, estaba viva y tenía muy buena salud, y nadie tenía idea, de por qué la entidad espiritual, se identificó como ella. Y fue a partir de esta identificación que el espíritu se conoció como la bruja de Bell. En aquel entonces, lo único que se sabía de Kate Butts, era que su nombre completo era, Mary Caterine Butts, y que había tenido una fuerte trifulca con John Bell, por las ventas de unas tierras, ya que ella fue la más perjudicada en ese negocio, y juró vengarse de Bell, así como de toda su familia. Para el año 1819, los extraños acontecimientos que sucedían en el hogar de los Bell, eran conocidos por casi un cuarto del país, fue así que llegó a los oídos del general Andrew Jackson, quien hizo una visita a la granja de los Bell. Los tres hijos mayores de John Bell, habían servido a las órdenes de Jackson, durante la batalla de Nueva Orleans. Según Jackson antes de llegar a la granja, la carreta donde él viajaba junto con sus hombres se detuvo, y los caballos por más que se esforzaban no movían ni un centímetro el carro. Después algún tiempo, Jackson exclamó, Por los eternos, es la bruja. Y entonces, una voz femenina se escuchó diciendo, Muy bien general, que la carreta se mueva, voy a verte de nuevo esta noche, y los caballos fueron capaces de tirar del carro de nuevo. Uno de los hombres de Jackson, trajo con él a un cazador de espíritus, un hombre que decía ser capaz de eliminar a los fantasmas. Esa noche, él se burló de la bruja de Bell, proclamando su destreza sobre lo sobrenatural y afirmando que había expulsado exitosamente a la entidad fantasmal. La bruja no tomó amablemente esto, y el hombre fue golpeado, abofeteado, arrojado en múltiples direcciones, hasta que finalmente fue expulsado por la puerta principal de la casa. Los hombres de Jackson aterrorizados, le rogaron salir de la propiedad y aunque el general estaba decidido a quedarse, finalmente decidió retirarse antes del amanecer. Eventualmente Betsy Bell, creció, y después de haber vivido muchos tormentos por la bruja, se interesó en Joshua Gardner, un chico que vivía cerca de su hogar. Sin embargo su antiguo maestro, Richard Powell, también estaba interesado en Betsy, pero al final perdió ante Gardner. Desafortunadamente, aunque Joshua ganó el corazón de Betsy, ellos nunca pudieron estar juntos, ya que la bruja de Bell, interferiría en su relación, burlándose de la joven pareja sin piedad y atormentándolos con golpes y bofetadas, con el tiempo los tormentos eran demasiados, y Betsy rompió el compromiso, poco después se casó con Powell, su maestro, y la bruja se quedó en silencio acerca de su elección de pretendiente. John Bell, sin embargo fue uno de los mayores enemigos de la bruja, ella solía profetizar su muerte, y juró acabar con su vida algún día. Eventualmente John comenzó a tener parálisis faciales y el 20 de diciembre de 1820, falleció. Después de su muerte, un frasco de veneno fue descubierto por la familia, y la bruja tomó todo el crédito por haber matado a Bell. En el funeral, apareció de nuevo el espíritu, riendo y cantando, hasta que todos se fueron. El espíritu entonces parecía estar en reposo y no volvió a aparecer durante varios meses. En abril de 1821, el fantasma apareció y le dijo a la viuda de John Bell, que volvería en 7 años. En 1828, el espíritu efectivamente, regresó, y visitó a John Bell Jr., y le ofreció algunas visiones del futuro. Después de 3 semanas de constante tormento, se desvaneció de nuevo, prometiendo volver en 107 años. Hoy en día, el espíritu, que perseguía a la familia Bell, hace casi 200 años, es considerado por muchos como la fuente de numerosas manifestaciones en la zona, donde la historia tuvo lugar. Algunos creen que cuando el espíritu regresó en 1935, tomó la residencia en Adams, Tennessee. Los débiles sonidos de gente hablando y niños jugando a veces pueden ser escuchados en la zona, también es muy difícil hacer una buena foto allí. Hace varios años, uno de los descendientes de John Bell, se encontraba cazando un conejo y le disparó, siguió al conejo herido y llegó a unos densos matorrales. Durante la búsqueda, sintió una gran roca debajo de la maleza, donde el conejo había entrado, la roca resultó ser una parte de la lápida de los Bell, y el conejo nunca fue encontrado. A mediados de la década de 1990, se tomó una foto de una niña sentada en una roca frente a la cabaña de los Bell. Cuando la fotografía se reveló, se encontró lo que parecía ser un hombre de pie detrás de ella. Tras ser analizada por expertos, se determinó que la imagen era 100% auténtica. Se ha dicho que si usted visita los campos de la antigua granja de los Bell, en las noches oscuras, frías y lluviosas, a veces se puede ver pequeñas luces que se deslizan sobre los campos y en algunas ocasiones una gran bola de fuego. Hace casi 200 años del tormento de los Bell, y hoy en día, esas manifestaciones de las cuales ellos fueron víctimas, son todo un misterio. Existen numerosas teorías, que explican supuestamente la causa de estos extraños fenómenos y varían de persona a persona. Sin embargo, la única constante es que había algo, equivocado en la finca de los Bell, en la década de 1800, y todavía hay algo, equivocado en la vieja granja de los Bell. Le pasó a la familia de John Bell en 1817. Tal vez la próxima vez, le pase a su familia. Espero que haya gustado mi vídeo. Gracias.